Desarticulado un grupo criminal que explotaba laboralmente a inmigrantes en la provincia de Ciudad Real. En una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional, se han detenido a un total de siete personas en las localidades de Bolaños de Calatrava y Manzanares. Se les atribuyen delitos contra los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Se han identificado hasta 18 víctimas que trabajaban en el campo de forma ilegal a cambio de escasa remuneración. Gracias a la explotación de la Operación Takane Atlántico, se han podido esclarecer estos hechos contra los derechos de los trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.